Vemos la necesidad que hay en estos talleres también, puesto que desde el año pasado a este se ha duplicado la participación. El año pasado creo que fueron unos 300 alumnos y alumnas los que participaron y este año casi duplicado, 616. Es interesante poner ese punto en el que no solamente hablamos de la parte de sexualidad y de educación sexual, sino que es un concepto mucho más amplio y también con perspectiva de género. Dentro de los talleres trabajamos dos líneas temáticas. Una de ellas tiene que ver con la educación afectivo-sexual, donde se van a abordar todo el tema de los cambios puberales, todo el tema de la adolescencia, los órganos sexuales, un poco también el autoconocimiento del cuerpo, la parte de prevención del embarazo entre adolescentes, todo el tema de las ITS también, del autocuidado y todo el tema también que tiene que ver con la propia diversidad sexual, ampliando lo que es más allá de la heteronormatividad, puesto lo que tiene que ver con esas diversidades que están presentes y todo ese tema del concepto es que en muchas ocasiones genera muchas dudas y más en estas edades que reciben como mucha información, pero a veces el tema de cómo la procesamos y de qué estamos hablando genera muchas dudas. Por otro lado, también hemos abordado otra línea que nos parecía muy interesante, que era trabajar los mitos de amor romántico. El cómo se entiende todos estos mensajes que van llegando a través de las canciones, de TikTok, de Instagram, cómo todo lo que les va rodeando y todas esas redes sociales en las cuales están ya inmersas e inmersos desde bien jóvenes, cómo va a influir en esos estereotipos y en esos prejuicios que a veces se tienen en cuanto al tema de los errores de género, estamos construyendo las relaciones y en base a qué se están construyendo estas relaciones. En cuanto a luego, todo esto va unido también a una parte de trabajo de los cuerpos, del tema de la autoimagen, de los cuerpos normativos, de un poco abrir también toda esta parte y hablar de las propias diversidades de los cuerpos, no solamente desde la propia genitalidad, sino también de la propia autoimagen corporal. Todos los cuerpos son igual de válidos, igual de bellos, sean como sean. Este mensaje también es importante transmitirlo y más desde estas edades en las que la autoestima a veces está bajita y es necesario reforzar también. Todo esto se ha realizado a través de una metodología muy práctica, muy lúdica también, con vídeos, a través de reflexiones, no tanto desde la parte más teórica, sino también estando abiertas a recibir esas preguntas y toda esa parte de necesidad, de información que a veces tiene y de contrastar y de romper a veces con esos mensajes, esos mitos que nos atraviesan en muchas ocasiones y más con estas edades. Lo de impartir los talleres en sexto de primaria fue algo que, en esas reuniones que hacemos de principio de curso y final de curso con los directores y directoras de los centros para ver cómo han tenido todos los programas del área, fue una petición de los centros y de las directores y directoras que, por favor, si se podía ampliar a sexto de primaria, porque, bueno, pues al final ellos mejor que nadie ven lo que pasa en el día a día en la Icastola y la necesidad que pueda haber de dar herramientas e información a estos jóvenes. Yo no sé si en vuestra experiencia habéis resultado algo diferente en cuanto a las inquietudes que tienen los chavales, ¿algo que os haya llamado la atención este año? ¿En cuanto a lo que les pregunten? Pues antes comentábamos que algo que nos ha llamado la atención a veces es el desconocimiento que todavía existe sobre el tema de la menstruación por parte de los chicos. En muchas ocasiones que pensamos que hay temáticas que ya están más que sabidas y que igual vas a hacer más hincapié en otros temas y resulta que todavía sigue habiendo un gran desconocimiento. Es un tema que todavía sigue siendo un tabú el hablar de la menstruación, de los productos que se utilizan para el tema de la menstruación y eso ha llamado mucho la atención. Incluso dentro del aula se generaba como debate entre los chicos y las chicas. Ellas también se sorprendían de que ellos no supieran muchas de las cosas. Bueno, hablamos de que ha sido algo que ha sorprendido en bastantes grupos, más de lo que nos pensábamos. Cada vez empiezan más pronto, ¿no? A ver en redes sociales, a través de vídeos de YouTube o de TikTok, como bien ha dicho, cada vez hay más cosas a mano de cualquier niño o niña de incluso 10 o 11 años que ven vídeos e imágenes que al final eso lo van generando y lo van absorbiendo y eso es lo que para nosotros al final son talleres para eso, para desmontar, como bien decía Sara, también esos mitos que hay en muchos aspectos, que hay que darles información para que sepan cómo realmente son las cosas, que no es como se habla en la calle o como ven en un vídeo o lo que sea.